¡Hola a todos y a todas! Para poder vivir y regar sus cultivos, entre otras cosas, los científicos necesitan agua dulce. Tras varias expediciones, los científicos encontraron un océano al que bautizaron como el Océano Boreal. El problema de este océano es que contiene agua salada, por lo que los científicos tendrán que realizar un método que consiste en quitarle el sal al agua. Este proceso se conoce como desalinización. ¿Qué es desalinizar? Desalinizar el agua consiste en eliminar las sales disueltas en ella. Puedes usar la desalinización o desalación para producir agua potable a partir de agua de mar o agua salable. El 97,5% del agua en el mundo es salada y se encuentra en los océanos. Solo el 2,5% del agua es dulce. Hoy en día, los científicos buscan formas de emplear la desalinización para convertir el agua de mar en agua potable. Ahora, puedes desalinizar el agua a menor escala desde tu casa. Tan solo necesitas construir un dispositivo sencillo de desalinización. ¿Qué necesitas para desalinizar? Agua de mar o agua del grifo y sal, un bol, una taza, papel film y un objeto pequeño de poco peso. ¿Cómo desalinizar? Paso 1. Vierte 2,5 centímetros de agua potable en una taza. Recuérdalo llenar la taza. Solo vierte el agua hasta que hayas alcanzado los 2,5 centímetros. Añádale sal al agua en una cantidad suficiente como para que esté salada. Paso número 2. Vierte el agua salada en el bol grande de vidrio. Luego, asegúrate de enjuagar y secar la taza para que no quede ningún residuo de sal. Una vez que hayas enjuagado y secado la taza, colócala al centro del bol de vidrio que contiene los 2,5 centímetros de agua salada. Paso número 3. Cubre el bol de vidrio con un pedazo de plástico film. Asegúrate de estirarlo bien sobre la taza y los bordes del bol, sin espacios abiertos en los bordes de éste. Paso número 4. Bloca el bol directamente bajo la luz del sol. Busca una repisa o un lugar en tu terraza para que reciba la luz del sol. Además, asegúrate de ubicarlo sobre una superficie lisa. Coloca un objeto de poco peso sobre el pedazo de plástico, justo encima de la taza. El plástico debe de tener una pequeña hendidura en el centro de la taza gracias al peso de la piedra. De este modo, te aseguras de que el agua condensada caiga en la taza para que puedas beberla. Paso número 5. Deja el bol expuesto al sol durante 3 o 4 horas. Luego de varias horas de exposición al sol, el aire húmedo en el recipiente aumentará. Esto ocasionará de que el agua se condense en el plástico y las gotas de agua caigan dentro de la taza. Paso número 6. Revisa el agua de la taza. Después de exponer el bol al sol durante 3 o 4 horas, verifica que la taza contenga un poco de agua. Quita el plástico y bebe de la taza. El agua debe saber agua pura, limpia y fresca, propiamente desalinizada. El dispositivo de desalinización funciona al usar el sol para calentar el agua salada. El plástico atrapa el vapor de agua en el recipiente a medida de que el agua salada se evapora. El aire húmedo del bol se condensa y forma gotas de agua, ya que la parte superior del plástico es más fría que el resto del bol. Después de un rato, las gotas de agua en el plástico incrementan su tamaño y comienzan a moverse hacia el centro del bol, gracias al peso de la piedra. A medida que las gotas de agua se agranden, se hacen más pesadas y terminan por caer dentro de la taza. Como resultado de este sencillo dispositivo de desalinización, obtienes agua fresca sin restos de sal.